¡Aaah! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la tierra! Alfa Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Hoy les ofrecemos hermanas mayores. ¿Es una niña con cabello negro? No, Kimberly, lo siento. Billy, ¿has visto a María? No logramos encontrarla. Descuida, seguro está bien. Ven acá. Hola, chicas, ¿qué pasa? Creo que extraviaron algo. No, algo, alguien, Jelson. Una niña que se llama María. Nos ofrecimos para ser hermanas mayores por un día. Debería haber llegado aquí hace media hora. No estará en problemas. Oigan, chicas, cálmense. No hay que temer. El detective Zack les ayudará. Además, ¿qué problema puede causar una niña? ¿Quién se robó el agua caliente? Esa es una forma mala de empezar un día. ¿Quién haría una cosa como esa? ¡María! Ya estoy harta de esos bonachones. Tengo que hallar el modo de deshacerme de ellos. ¡Vaya! Tengo un buen plan. ¡Hister! ¡Volder! María, no estamos enfadadas contigo. ¿Por qué cerraste el agua caliente? Solo quería atraer su atención, es todo. María, sé tú misma. Seremos tus amigas sin importar lo que hagas. ¿En serio? ¡Claro! Para eso son las amigas. ¿No, Trina? Sí. Ahora, ¿qué te parecería ir de día de campo? Llevaremos un gran cesto y nos divertiremos. ¿Qué dices? Espero que sepamos en qué nos metimos. Ya localicé los legendarios huevos Power. Y con ellos nos desharemos de los Power Rangers. Al usar estos huevos de poder contra los Rangers, tendremos una fuerza que ni siquiera Zordon podrá detener. Los huevos de poder a nuestra disposición. Pensar en esos huevos me abrió el apetito. Son huevos mágicos, no se comen. ¡Cállate! Abre el cofre. Con mucho gusto, maldeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué papá eres! ¡Nunca haces nada bien! Olvide que solo un niño puede abrir el cofre. ¡Finster! ¡Finster! Necesito un monstruo especial de inmediato. Uno que pueda echar mano de algún chiquillo. Debe ser despiadado y asqueroso. Muy malo. ¿Tú sabes? Sí, mi reinita. ¡Quiero un gallo terrible! Sí, su maldeza. ¡Perfecta elección! Incluso tengo uno listo para actuar. El gallo más horroroso que el mundo haya conocido. Muy pronto el niño estará en sus manos. Más malo que resulte, Finster. Terminará sus días en el fondo del mar. Sí, su maldeza. Lo que tú digas. Ahora. Entra al monstruo mártico. Y tiene unos segundos estará. ¡Listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué repulsivo es? Solo verlo me da asco. ¡Es perfecto! ¡Los Power Rangers están liquidados! María, ven a almorzar. Está delicioso. Ya voy. Gracias por ser mis amigas. Mi papá se esfuerza mucho, pero hay cosas que él no puede entender. ¿Comprenden? María, siempre que quieras hablarte escucharemos. ¿De acuerdo? Sí. El ser amigo significa estar disponible. Gracias. ¿Y bien? ¿Quién es el chico más apuesto de tu clase? ¡No hay ninguno! Todos son bobos, ¿eh? Ja, 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 ja. Ya veremos. ¿Quiénes son ellos? Son unos aguafiestas. Ven acá, María. Colócate entre las dos. ¡Adiós! ¡No! ¡Al suelo! ¡No! ¡Séquenos en paz! ¡No, maestro! ¡No, sirio! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No! Ahora, ¿qué hacemos? ¿Llevaron a la niña a la cueva? Acá vemos. Vean que abre el cofre y saque los huevos. Yo mismo traeré los huevos hasta ti, majestad. Y usted, espar de bobos, ¡acompáñenme! ¿De cómo vos? ¿A quién te refieres? ¡Les estoy hablando a usted, espar de bobos! ¡Láiganlos ya! Y aquí llega. Aquí está, el especial de Ernie. El tuyo saldrá enseguida. Gracias, Ernie. No puedes comer eso, no es posible. Nunca. Muchachos, tenemos un grave problema. Chicos, Rita se llevó a María. Seis patrulleros salieron de la nada y se la llevaron. Tratamos de impedirlo, pero... Venimos a pedir su ayuda. ¿Para qué querría Rita llevarse a la niña? No lo sé, pregúntémosle a Zordon. Oh, oh. Los comunicadores no funcionan. Esto se está convirtiendo en algo peor que un mal día. ¿Y ahora qué? Tenemos que ir al centro de mando. La teleportación no sirve. ¿Alguna idea, Billy? Negativo. Por desgracia, la reparación podría tomar horas. Claro que hay otra alternativa. ¿Recuerdan que estaba armando una sorpresa en mi cochera? Seguro podría llevarnos al centro de mando. ¿Algún interesado? Yo voy. Y yo. Hagámoslo. Bueno, ¿qué me dicen? Lo llamo Ratbug. Es capaz de transportarnos hasta cualquier sitio en la superficie de la Tierra. ¿El Ratbug? ¿Y qué tiene de especial? Va de cero a tres mil en 2.8 segundos. ¿Tres mil? Sí. ¡Pues vamos! Sí, vámonos. Sí. ¡Ajústense los cinturones que aquí vamos! Oye, Billy, ¿para qué es esto? Zack, Zack, no tocas nada en el campeonato de controles. ¡Ay, ay, 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 un auto viejo! ¡Oh, Power Rangers! ¿Cómo llegaron hasta aquí? La teleportación y comunicación se interrumpió hace horas. Ahora ya no importa. Se ven preocupados. ¿Cuál es el problema? Parece que tu vieja amiga Rita nos hizo otra. Se llevó a una niña de 12 años llamada María y la tiene en su poder. ¿Por qué lo habrá hecho, Sordon? Por desgracia, es algo que he tenido hace 10 mileniums. ¡Oh, no! ¿Rita localizó los huevos de poder? Precisamente. ¿Huevos de poder? No lo entiendo. Observen la imagen en el globo visor y todas sus dudas tendrán respuesta. Es una historia antigua que data de cuando se inició la batalla entre el bien y el mar. Hace millones de años, hechiceros que se hacían llamar los maestros de la Morphosis, ocultaron un poder universal dentro de dos místicos huevos de poder. Al arrojar los huevos al mar, los hechiceros pensaron que sus antiguos ancestros cuidarían de los huevos y los protegerían del peligro universal. Para asegurar el buen uso del cofre, solo una mano inocente como la de María podría abrir y sacar el mágico contenido. Sordon, ¿qué podemos hacer? Deben salvar a la niña y regresar los huevos de poder al mar. Si Rita se adueña de ello, se volverá tan poderosa que jamás podremos detenerla. Hacer que la niña abriera el cofre fuera lo más fácil. Rita se va a poner muy feliz. Oye, gallo, Rita no se vio por los huevos. Vaya, miren eso. Según lo que Sordon dijo, estamos muy cerca de la cueva de los maestros de la Morphosis. Si Rita intenta hacerle daño a María, se las verá conmigo. La salvaremos, estará bien. Vaya, se ven deliciosos. ¡Ay, los comeré! ¡Deja eso! Tenemos que protegerlos, no comerlos. ¿Pero de qué sirven? ¿No los comeremos? ¿Por qué no volamos con el auto hasta allá? Porque el llegar por tierra nos hace menos notorios. Y mi idea es suspender a Rita. ¡Esto es perfecto! ¡Ya tienen los huevos! ¡Oigan, esperen! ¡No tan rápido! Una curva más y llegamos. Estén listos para Morphosis. ¡Tengo esos huevos! ¡Gallo oculta a la niña y vuelve aquí! ¡Necesitaremos ayuda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese odioso gallo desapareció con María! ¿Qué podemos hacer, Sordon? Trata de conservar la ubicación de María y su condición mientras los Power Rangers se encargan de los huevos de poder. ¡Muy bien, Sordon! Solo espero que esos huevos regresen a su lugar. ¡Miren! ¡Ahí están los amigos de Rita! ¡Pero no está María! ¡Es hora de Morphosis! ¡Más rodante! ¡Pero náctilo! ¡Tricérato! ¡Sigue de colmillos de sables! ¡Tiranosaurio! ¡Entreguen ese cofre ya, María! ¡No quiero! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Power Rangers! ¡Odio a esos sujetos! ¡Esperen! ¡Mis huevos de poder! ¡No dejen que se vayan! ¡Se están alejando! ¡Alfa! ¿Cómo se encuentra María? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ese horrible gallo! ¡Se la llevó a una vieja fábrica! ¡Y la tiene atada! ¡Déjame bajar, cara de pluma! ¡No! ¡Jamás, jamás! ¡Esos huevos de poder son míos! ¡¿En dónde están? ¡Son míos! ¡Alfa, contacta a los Power Rangers y se informa de la situación de María! ¡Ay, esa Rita repulsa! ¡Me ponen los circuitos de punta! ¡Rápido, Alfa! ¡No hay tiempo que perder! ¡Power Rangers! ¡Rita tiene a María en la vieja fábrica del este! ¡Dense prisa! ¡Usaremos Dinosaur Power! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A sus puestos! ¡Repórtense! ¡Aquí están! ¡Estoy listo! ¡Aquí Billy! ¡Todos los sistemas encendidos! ¡Todos los sistemas listos! ¡Kimberly, rescatar a María! ¡Adelante, Rangers! ¡Usen sus cristales de poder! ¡Sí! ¡Cristales de poder! ¡Ahora, coloquen el cristal! ¡Dos, uno! ¡Encendido! ¡Prueben la fuerza de Megasol! ¡Megasol Power! ¡Ahora! ¡Se inicia secuencia de Megasol! ¡Megasol activado! ¡Power Rangers! ¡Tenemos que salvar a esa niña! ¡Deprisa! ¡Power Rangers! ¡Les ofrezco un trato! ¡Les devuelvo a las niñas y me traen los huevos de poder! ¡Sí! ¡Huevos de poder! ¡Rita! ¡Ya perdiste tu oportunidad! ¡Así que será mejor que dejes en libertad a esa niña! ¡Sí! ¡Déjenme ir! ¡Corta la soga ya! ¡Córtalo más, pajarraco! ¡Córtalas! ¡Oye, pajarraco! ¡Corta más de esa cuerda y te arrepentirás! ¡No sabes qué miedo! ¡Gallo de terror! ¡Muestra a esos Power Rangers lo que pensamos de sus amenazas! ¡Alaga! ¡Los detesto! ¡Muy bien! ¡Habrán salvado a esa niña, pero yo convertiré en gigante a ese gallo! ¡Y él destruirá su espada! ¡Así que sigan festejando! ¡Estamos listos! ¡Billy! ¡Trae al Ratbot por control remoto y saca a María de aquí! ¡Ahí está! ¡Jason, coloca a María junto al auto! ¡María! ¡Sube al auto! ¡Te llevará a un sitio seguro! ¡No tienes que decirlo dos veces! ¡Ahora coordínense! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ahora coordínense! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Acabaremos contigo! ¡Necesitamos la Power Sword! ¡Ahora! ¡Ataquen! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Mambo! ¡Era un plan perfecto hasta que ustedes lo arruinaron todo! ¡Yo estaría gobernando la Tierra! ¡Ay, pero no! ¡Y todo por su culpa! ¡Oh, no! ¡Todo fue culpa de Feinster y el monstruo inútil que fabricó! ¡Por eso perdimos! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¿Tú qué dices, Babu? ¿Tú qué tienes que decir de todo eso? Pues yo no mucho. ¿Qué dices tú, Babu? Creo que no lo hiciste bien. ¡Ay! ¡Conjunto de inútiles! ¡Nada hacen bien! ¡Denme un analgésico que me muero de la jaqueca! La estación Angel World entregó el premio Angel a un grupo de muchachos que realizó unas jornadas de reciclaje retirando toneladas de basura de nuestros campos. Eh, sí, entiendo. Acaban de informarnos que una vez más los sorprendentes Power Rangers salvaron a nuestra amada ciudad y al mundo de uno de los letales monstruos de Rita Repulsa. Testigos oculares informan que después de una difícil batalla... Hola, Billy, Kimberly, ¿cómo están? ¿Habéis avisado para mí, Kimberly? Sí, iré a traer la carne conchila. Claro. Queremos darles más información sobre los Power Rangers. ¿Wendy? Los Power Rangers no solo ganaron la batalla, rescataron a una niña. Y ahora soy la más popular en la escuela. Como verán, se ha empezado. Salió bien. Volvemos al estudio. Como siempre, les llevaremos lo último acerca de las hazañas de los Power Rangers cuando se presenten. Y regresamos a nuestra programación normal. ¿Alguien quiere carne con chile al estilo Ernie? Está recién preparado y la casa invita. ¡Aquí, a todos! ¡Aquí! En un momento nos salimos a todos. ¿Sí? Por favor. Con orden. ¡Aquí, a todos! ¡Aquí, a todos! Disculpame, quería servir tu plato, no el platón